Todo conocimiento puede ser usado para el mal, sobre todo para el mal mayor que es la guerra, donde ganar a cualquier coste puede llegar a ser muy caro. Caso claro de las actuales armas biológicas. La guerra biológica plantea escenarios de ciencia ficción y peligros aterradores. Al mismo tiempo su utilización es realmente menos frecuente hoy que en el pasado, pero por no ser tan eficaz como desearían los ejércitos, que buscan convertir en armas todos los productos del conocimiento. En ese sentido, cuanto hay en la naturaleza que nos pueda matar, puede ser utilizado y mucho ha sido utilizado en la guerra. La guerra biológica implica utilizar no solo a seres vivos, sino también a las sustancias que producen, como los venenos. De ese modo las armas biológicas se han usado de modo extendido ya desde la antigüedad. En la Ilíada y la Odisea se dice, por ejemplo, que las flechas y lanzas de aqueos y troyanos tenían puntas envenenadas. El veneno procedente de animales o vegetales fue la primera forma de guerra biológica, pero no la única. En la primera guerra sagrada de Grecia, los atenientes y la liga anfitriónica envenenaron los pozos de agua del pueblo de Quirra con una planta tóxica. Es ciertamente inquietante que aunque no se conocía la existencia de los gérmenes patógenos o la forma de desarrollo los vivos griegos tuvieran suficiente conocimiento empírico como para hacer lo que cuenta Heródoto, el historiador del siglo V antes de la era común, que relata cómo los arqueros hecitas mezclaban víboras putrefactas, sangre humana y estiércol de vaca y lo enterraban un tiempo para luego remojar las puntas de sus flechas en la mezcla, seguramente contaminada con diversos agentes infecciosos. Igualmente, era práctica común arrojar con catapultas al interior de las ciudades sitiadas, cuerpos de animales o humanos infectados. La palabra tóxico viene del antiguo griego toxicón, que se deriva de la palabra para flecha, toxón. Y las toxinas también fueron armas eficaces en Oriente. El padre de la medicina china, Shen Nung, describió en un libro que se dice que tiene 5.000 años de antigüedad el uso de flechas empapadas en aconitina, un alcaloide de gran actividad obtenido precisamente del acónito. Los agentes patógenos también fueron utilizados por los hititas para triunfar en su guerra contra la Zagua en el siglo XIV antes de la era común, cuando llevaron a terreno enemigo carneros y burros infectados de tularemia, una grave infección bacteriana hoy poco frecuente y que se transmite a los seres humanos por la vía de garrapatas y mosquitos. De manera más directa, el legendario general cartaginés Aníbal llenó ollas de cerámica con víboras venenosas y las lanzó a las cubiertas de las naves del rey de Pérgamo. Un sistema similar empleado por la ciudad de Atra, cerca del actual Mosul en Irak, y que provocó la retirada del ejército romano en el siglo II de la era común, lanzándoles ollas llenas de escorpiones vivos. Junto con las armas biológicas, se desarrollaron supuestos antídotos como el Mitridatium, que según la leyenda fue creado por el rey persa Mitridates VI, un experto en venenos y cuya fórmula fue buscada y reinventada y vendida por charlatanes poco escrupulosos hasta el renacimiento incluso. Mitridates sería el primer experto de lo que hoy llamamos bioseguridad, un aspecto importante en la defensa y seguridad de los países, especialmente los más poderosos y por tanto susceptibles de ataques con armas prohibidas. La posibilidad de convertir en armas los agentes biológicos se hizo realidad junto con los avances de la biología y la teoría de los gérmenes patógenos de Louis Pasteur y Robert Koch, desarrollada a mediados y fines del siglo XIX. Al mismo tiempo, en 1847, las convenciones de guerra prohibieron las armas envenenadas y después prohibirían toda forma de guerra biológica. Todavía en la Segunda Guerra Mundial, las armas biológicas fueron utilizadas por última vez en una guerra, digamos, convencional por el ejército imperial japonés. Los expertos de Hirohito convirtieron en armas las bacterias del tifus y el cólera y las utilizaron en su guerra contra China para envenenar pozos y lanzar desde aviones pulgas infectadas por la peste. Se calcula que con estas armas causaron al menos medio millón de muertes. Las armas biológicas tienen el problema de ser difíciles de controlar y de apuntar, pues una vez distribuidas la descontaminación puede ser imposible. Esto lo descubrió el ejército británico cuando hizo una prueba con uno de los más peligrosos agentes biológicos, esporas de Antrax, en una isla escocesa durante la Segunda Guerra Mundial. Esa isla hasta hoy está contaminada con esporas. Así, cualquier error o cambio en las condiciones, incluso el viento, pueden convertir a los atacantes en víctimas de sus propias armas. Un ejemplo fue otro brote con ese peligroso agente biológico, el Antrax, que ocurrió en 1974 en la ciudad hoy llamada Hecaterimburgo, causando la muerte de 64 personas. El origen fue una fuga accidental del vacilo de las instalaciones de guerra biológica situadas en la ciudad que tenía la Unión Soviética, pese a que era signataria de la Convención contra Armas Biológicas, firmada apenas dos años antes, en 1972. Estados Unidos sufrió un accidente similar con otros patógenos poco después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Esto no impidió que Irak durante el régimen de Saddam Hussein entre 1985 y 1991 desarrollara armas biológicas con agentes como el propio Antrax, toxina botulínica y aflatoxina, aunque no llegaron a usarse, pues sus sistemas de dispersión eran altamente ineficientes. Han sido combatientes no regulares los responsables de los más recientes casos de uso o intento de uso de armas biológicas. En 1972 los miembros del grupo racista extremista denominado la Orden del Sol Naciente fueron detenidos con más de 30 kilogramos de cultivos de bacteria de la tifoidea que planeaban usar para atacar ciudades estadounidenses. En 1984 la secta de Bhagwan Raghnish, también llamado Osho, esparció un cultivo de salmonella en los restaurantes de Antelope, Oregon, con objeto de impedir que la gente votara en unas elecciones con las que ellos pretendían hacerse con el poder en el municipio. Hubo cientos de afectados, 45 hospitalizados, pero afortunadamente ninguna muerte. Pese a sus riesgos inherentes y a las prohibiciones mundiales, los países poderosos suelen tener armas biológicas en reserva, pero no las utilizan por la convicción de que las represalias con armas similares serían inmediatas y las posibilidades de proteger a su población serían muy escasas. Asuntos curiosamente contradictorios en los conflictos bélicos. Algunas personas consideran que el caballo y los elefantes de guerra, entre otros animales, son de cierta forma agentes de guerra biológica. En ese caso, en la misma clasificación entrarían algunos de los proyectos más descabellados de algunos departamentos de defensa, como el de utilizar delfines para poner minas en embarcaciones enemigas, algo que han explorado tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética y después Rusia.